Hola amiguitos de todas las edades, bienvenidos a Paraíso Infantil y esta que te saluda es la payasita Yeye con mucho cariño y mucho amor haciendo un programa bien bonito para todos ustedes. ¿Que donde me encuentro? ¿Les gusta este lugar? Me encuentro en el pueblo de Aguadilla, en un lugar que le llaman el Parterre. Y aquí vienen muchos turistas, muchas personas a pasarla bien y en familia porque está a la orillita de la playa. Claro que sí, para pasar un día bien bonito, familiar con todos, todos, todos tus amiguitos también. Así que si estás en el área de Aguadilla, pregunta donde queda el Parterre y dese la vuelta por acá para hacer turismo interno. Y pueden entonces aquí disfrutar del aire fresco como en el día de hoy, que yo estoy disfrutando un día maravilloso que Papá Dios nos está regalando. Pero mira, ¿sabes qué? Les cuento que tenemos un programa súper especial. Tenemos muchas cositas y muchas secciones bien interesantes para todos ustedes. Como la magia, no se la pueden perder. Sus manualidades, las secciones donde vamos a estar conociendo el número del día de hoy. También los colores. Importante como ahora mismo, yo tengo muchos colores alrededor, ¿verdad que sí? Pues mira, no te lo puedes perder aquí disfrutando de la bella naturaleza. ¿Vieron hasta las palomas volando? Pueden venir a traerles un poquito de pan y ellas les encanta. Así que amiguitos, no se pueden perder este paseo por aquí por Aguadilla. Y la payasita Yeye en el día de hoy va a estar visitando a la escuela Manuel Corchado. Sí, ya los amiguitos están súper ansiosos por comenzar a jugar. Y ellos están tan y tan contentos que nos van a enseñar a todos nosotros todo lo que ellos están aprendiendo en la escuela a través de los juegos. Y eso es bien importante. Así que no te retires, no te muevas porque Paraíso Infantil comienza ya. El amor hace que el mundo gire y la amistad hace que estar en él valga la pena. En Puerto Rico se conocen varios tipos de una ranita llamada coquí. El coquí solo se reproduce en Puerto Rico y vive en sitios húmedos donde hay mucha vegetación incluyendo el yunque, uno de sus lugares predilectos. El nombre del coquí se derriba del canto que lo identifica, coquí, coquí o cocoquí. El coquí suele refugiarse entre hojas, árboles y la hierba. Es muy pequeño, pero a pesar de su tamaño el coquí puede saltar varios pies de distancia de un solo salto, aumentando así su habilidad para trepar árboles. Su color varía de crema a marrón, siendo de color trasluciente. Esta condición le permite refugiarse más fácilmente en su hábitat, casi pasando por inadvertido excepto por su cantar. El color amarillo es el color del sol, los guineos y los girasoles. Es uno de los colores primarios, al igual que el rojo y el azul. El amarillo es símbolo de energía. ¿De qué color es el patito? Amarillo. ¿De qué color es la flor? Amarillo. Muy bien. ¡Eso es! Y con la alegría de estos amiguitos. Pero mira, si callaron bien rapidito. Vamos a ver ese fuerte aplauso de nuevo. Bien grande, bien grande. ¡Vámonos a ver! Estos amiguitos están bien contentos de ser los invitados hoy en Paraíso Infantil y estos amiguitos van a comenzar a jugar ya mismito, claro que sí. Pero yo quiero ver cómo están las niñas. Vamos a ver cómo están. ¿Bien? ¡Bien! Saluden todos allá en casita, todos los que los conocen. Mira, mira para allá, miren para allá. Muy bien. Estas son las niñas bien bonitas de la Escuela Manuel Corchado. Muy bien. Bien, bienvenidas todas y también les voy a enseñar a los invitados también, los niños. Así que vamos para acá, vamos para este lado. Y todos ustedes, ¿están bien? ¡Sí! Saluden todos así con mucha energía para allá. ¡Perfecto! Bienvenidos a todos estos amiguitos que están hoy en Paraíso Infantil. Yo estoy súper feliz porque ahora, aquí en mi escuelita, vamos a estar trabajando y jugando con las vocales. Que tú te las sabes. ¿Sí? No me las digas todavía. No me las digas todavía porque yo voy a presentar a los amiguitos que van a estar participando en el juego de la mañana de hoy. Así que no te muevas. No que no. Déjame ver dónde están. Déjame ver. Otra vueltecita. Y me dicen que, ¿quién va a jugar? Amanda era. Amanda se llama, ¿sí? ¿Ustedes conocen Amanda? ¿Ah? ¿Sí? ¿Dónde estará Amanda? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Aquí está Amanda! ¡Venga por aquí! Muy bien. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra primera participante. Y me dice, jovencita, que usted es... ¿Su nombre? Amanda. ¡Ay, lo dije bien! Ella es Amanda. Y Amanda va a estar jugando hoy con la payasita Yeye aquí en Paraíso Infantil. ¿Tú te sabes todas las vocales? Sí. Muy bien. Pues mira, eso lo vamos a probar ahorita. Ahora Amanda, ¿tú sabes qué vas a hacer? Vas a tirarle un beso bien grande a todas esas personas que te están viendo allá en casita. ¿Sí? ¿Nos preparamos? Vamos a hacerlo entonces a las una, a las dos y lo tiramos bien fuerte a las tres. ¡Eso es! Muy bien. Un aplauso fuerte para Amanda que ya está ready para comenzar. Pero también, pero ¿para dónde tú vas, muchacha? Ven acá, ven acá. Ok, muy bien. Amanda, te quedas aquí quietecita conmigo. Porque ahora vamos a presentar a uno de los chicos. ¿Qué? ¿Quién será? Déjame ver, déjame ver. Me decían que se llamaba Jeremy. Jeremy yo creo que se llamaba. Deja ver dónde estará. ¿Dónde estará? ¿Ustedes conocen a Jeremy? ¿Ya te están señalando, Jeremy? Deja ver dónde estará. Está aquí, hasta en casita te conocen. Venga para acá, Jeremy. ¡Guau! ¡Qué grande este chico! Mira, ¿estás contento? ¿Sí? ¿Y ya preparado para jugar? Sí, sí. Muy bien. ¿Y tu nombre? ¿Yo lo dije bien? ¿Sí? ¿Cómo tú te llamas? Jeremy. Ese, Jeremy. La payasita Yeye dijo muy bien su nombre. Así que, Jeremy, vamos a hacer lo mismo. Vamos a saludar a todos los que te están viendo en casita. Y le vamos a tirar un beso bien grande a toda la familia. ¿Está bien? Perfecto. Ok, nos preparamos a la una, a las dos. Y lo tiramos a las tres. Eso es, eso es para ti, para ti, para ti. Y toda tu familia, Jeremy. Bueno, pues vamos a darle también un fuerte aplauso a Jeremy. Porque ya le está preparado, pero ¿con qué vamos a jugar? Yo les dije que íbamos a estar jugando con las vocales. Pues maestra, me prestó unas tarjetitas y yo las tengo por aquí. Vamos a acercarnos a la mesa, Amanda y Jeremy. Vengan para acá. Muy bien, la maestra enseña a estos amiguitos de una forma bien divertida las vocales. A mí me encanta jugar y así mismito estamos aprendiendo. Pues mira, por aquí yo tengo un grupito de láminas que yo voy a regar en la mesa. Donde mi amiguito va a tener asignado este ladito, Jeremy. ¿Está bien? Jeremy va a estar jugando en este lado. Y Amanda también tiene un grupito de láminas que maestra preparó cariñosamente. Muy bien, para enseñar a estos amiguitos. Y ella va a estar utilizando este lado. ¿Está bien? Muy bien, y los amiguitos les vamos a estar dando mucho ánimo. ¿Verdad que sí? ¡Sí! Sí, les vamos a decir rápido, rápido. ¿Está bien? ¿Están preparados? Pues derechitos todos. Respiramos profundo. Mucha suerte a las dos. Y a la una. A las dos. Y a las tres. Comenzamos rápido, rápido, rápido. Rápido, 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 rápido. Y mis amiguitos están jugando y a la misma vez practicando lo que están haciendo en la escuelita a diario. Muy bien, y rápido terminaron. ¿Quién habrá terminado primero? Bueno, pero aquí se trata de participar y de ver quién hace el trabajo correctamente, ¿ok? Mis amiguitos están bien contentos porque dicen que Jeremy terminó primero. Voy a pasar por este ladito. Jeremy, acompáñame para ver tu trabajo. Ven aquí. Párate aquí al ladito de frente. Así, así. Pégate a la pizarra un poquito. Muy bien, muy bien. No hay problema. La chica está pegando todavía algunas que se están cayendo. ¿Verdad que sí, Amanda? No hay problema. Vamos a ver todos los amiguitos. Y allá en casita, si lo pueden ver. Tenemos qué letra. ¿Cuál es esa, Jeremy? A. ¿Y qué es esto? Arcoiris. Arcoiris. Perfecto. La segunda es la... E. ¿Y qué tiene en la E? Escalera. ¿Esto es la letra? E. ¿Y esta es un... Iglu. Un iglu. ¿Y este es...? O. Más fuerte. O. ¿Y esta es un...? Oso. ¿Y esta es la letra? U. Y esto es un...? Un historia. Que salen los cuentos. Perfecto. Vamos a darle un fuerte aplauso entonces a Jeremy. Porque nuestro amiguito a través de los juegos ha aprendido muy bien las vocales. Ok, muy bien. Ahora yo voy a pasar con el trabajo de Amanda. Está bien, tú me esperas aquí. De frente, tranquilito. Muy bien, cuidando tu trabajo. Vamos para este ladito, corriendo, corriendo. Muy bien. Amanda, ¿qué pasó? Se te estaban cayendo las láminas. Sí. Pero ya las arreglo todas. Así que vamos a ver. Párate por aquí al ladito. Y vamos a ver qué será esta letra. A. ¿Y qué será esto? Avión. Ay, qué emoción. Todos los que han ido de viaje se han montado en un avión, ¿verdad que sí? Yo quiero ir. Sí, yo quiero ir también, ¿verdad que sí? ¿Y esto qué será? E. E. ¿Y qué es esto? T. ¿Qué es eso, Amanda? Elefante. Muy bien. ¿Y esta es la letra? I. E. ¿Y qué es esto? I. I. ¿Y esto qué es? O. La O. ¿Y qué será esto? O. ¿Qué? Ah, oveja, oveja. ¿Y esto es? Uva. Uvas. Muy bien. Las frutas siempre son bien importantes. Y de la oveja sacan la lana donde nosotros muchos tenemos muchos abrigos, ¿verdad que sí, de lana? Ah, pues la piel de esta ovejita ayuda a que nosotros nos abriguemos, ¿verdad que sí? Sí. Lo importante es que aquí, ¿saben qué? Los amiguitos, vengan para acá, acérquense a la mesa otra vez, vente, Amanda. ¿Saben qué? Lo hicieron perfecto, así que yo los felicito. Vamos a mirar para allá y no te muevas, no que no, porque Paraíso Infantil continúa. Y yo voy a seguir disfrutando aquí, practicando las vocales con los amiguitos, hasta canciones de las vocales sabemos, ¿verdad que sí? Ahí vamos a practicar, entonces nos vemos ahorita, claro que sí. Muy bien, ya estamos aquí en mi escuelita. Y estamos aquí sentaditos, mírate. Es que estamos practicando lo que es las manos derechas, la mano izquierda, el pie derecho, el pie izquierdo, ¿verdad que sí? Y cuántos deditos tenemos en las manos, cuántos deditos tenemos en los pies, pero eso lo vamos a saber ya mismito, ¿estamos? Porque estos amiguitos que me están acompañando aquí al ladito, ella es Ibi y Damián. No, espérate, al revés, al revés. Párate acá, párate acá, párate acá, de este lado, párate tú del otro lado. Ahora sí, aquí, aquí. Muy bien, ahora sí, lo voy a decir bien, déjame ver, es Ibi y Damián. No, es al revés, mírate, mírate del otro lado, dale, para el otro lado. Muy bien, muy bien. Déjame ver si ahora lo digo bien. Ibi y Damián. Ahora sí, la pegué. Muy bien, estos amiguitos están bien contentos. Ay, sí, espero de la voz. Ellos están bien contentos y mi amiguita le está dando instrucciones ya, pero mira lo que vamos a hacer ahora. Ibi, vamos a saludar allá en casita a todos los que te conocen. ¿Te conoce mucha gente? ¿Sí? Sí. ¿Y te va a ver la familia también ahí? Sí. Muy bien, pues vamos entonces a mirar a aquel lente bien grandote que tenemos de frente. Y le vas a decir, hola. Hola. Muy bien, le decimos así con la mano. Saluda, saluda. Hola. Eso es, muy bien, Ibi. Ahora sí, mira para ya toda la gente que te conoce, Ibi, están bien contentos de verte aquí en Paraíso Infantil. Y también tenemos a Damián, que también va a estar saludando. Damián, ¿estás contento? Sí. Vamos a decirle hola. Hola. Muy bien, a Damián también lo conoce muchísima gente y ya están bien contentos de verte aquí en televisión, Damián. ¿Estás contento, sí? Sí, de que todo el mundo te vea. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces a hacer algo ahora. Damián va a estar trabajando con el rompecabezas de las manos. Y mi amiguita va a estar con el rompecabezas de los pies. Pero ¿saben qué? Lo van a hacer los dos con las manos. No vamos a poner a Ibi y hacer el rompecabezas con los pies, ni a él con las manos, ni al revés. Vamos a hacerlo bien bonito. Ya ellos saben lo que tienen que hacer y ahorita los vamos a estar presentando para todos ustedes. ¿Estamos? Así que vamos a ver. A través de los juegos siempre estamos aprendiendo muchas cositas nuevas. Así que a la una, les deseo suerte a las dos. Y nos vamos rápidamente a comenzar a las tres. ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Aquí nuestros amiguitos están practicando la mano izquierda, la derecha. También combinan los colores, los números. O sea que a través de un solo juego vamos a estar practicando muchas, muchas cosas. Aquí mi amiguita va avanzando bastante bien. Mi amiguito también va acomodando perfectamente sus... ¡Rápido! Muy bien. Va acomodando muy bien. Y los amiguitos le están diciendo rápido, rápido, rápido. Dándole ánimo con mucho cariño a estos dos amiguitos que están trabajando súper bien sus rompecabezas. Vamos a ver, todavía faltan algunos. Ahí hay que cambiar algo. Mira a ver. Mira a ver, mira a ver. Mira a ver, bien. Ok, ellos están corrigiendo su trabajo. Algo está pasando ahí, déjame ver. ¡Ah, muy bien! Ahora sí, ahora sí. Mi amiguito se sienta para que puedan ver entonces allá en casita a todos los amiguitos. ¡Perfecto! Oye, ellos tuvieron la misma confusión en el número 8 y el número 9. Pero mira, lo acomodaron muy bien. Aquí les voy a presentar en casita, si lo pueden ver. Vamos a levantarlo un poquito. Este es el rompecabezas de Damián. Y estas son las manos. Muy bien. Y aquí nos dice que aquí está la mano derecha. Lo dice en inglés también para practicar en inglés. En inglés la mano derecha se dice right. Right, ¿verdad? Y la mano izquierda es left. 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 Muy bien. Pues mira, también tenemos, ¿cuántos deditos en una mano? Uno. ¿Cuántos deditos? Vamos a contar. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y esta tiene seis. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez deditos. Y si sumamos los dos, hacen diez. Y sumamos los dos, hacen diez. Dime eso de nuevo, ¿cómo es? Sumamos, ¿qué? Las dos manos. Sí. ¿Y cuántos deditos tenemos entonces? Diez. Diez deditos. Muy bien. Pues vamos a enseñar tus diez deditos allá en casita. Déjame verlos. Muy bien. Importante, un consejito de Paraíso Infantil, es que las manitos siempre deben estar limpiecitas. Deja ver todo el mundo sus manos. Levanten sus manos. Déjame ver los diez deditos. Muy bien. Y se lavan bien las manos antes de comer. Sí. Sí, eso es importante porque, ¿saben qué? Todo lo que nosotros tocamos puede llegar a nuestra boquita o a nuestros ojos y nosotros poder, ¿qué? Enfermarnos, ¿verdad que sí? Por eso debemos tener siempre las manos, ¿qué? Limpiecitas. Muy bien, Damián. Ahora, nuestro amiguito tiene aquí ya perfectamente armado su rompecabezas de manos. Ahora vamos con los pies. ¿Cuántos de ustedes tienen los pies? Déjame ver, enséñalo, enséñalo. Mira, a ver. Vamos a mover los pies, vamos a moverlo. Vamos a mover los pies. Muy bien. Ahora, vamos a enseñar en casita. Muy bien. Los dos pies. También tenemos un pie izquierdo y un pie derecho. Derecho. Muy bien. Y aquí, en este jueguito, combinamos también hasta los colores. Mira, los deditos no son de los mismos colores. ¿Viste? ¿Qué color es este? Verde. ¿Qué color? Verde. Y el número dos, ¿qué color es? Amarillo. ¿Y sabes cómo se dice en inglés amarillo? Yellow. Yellow. Muy bien. ¿Ves que a través de los juegos podemos practicar muchas cosas? Bueno, pues vamos a ver los piecitos. ¿Todo el mundo mueva los piecitos? Muy bien. Bien, y vamos a ir contando los deditos de los pies. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya, hasta ahí. Y ahora los piecitos se quedan quietecitos. Es que están bailando todos los pies, están contentos. Están esos pies contentos. Y ahora, vamos a sumar entonces ahora el otro pie. Déjame ver. Aquí tenemos, ¿cuántos deditos? Cinco. Pues ya contó. Y aquí vamos a seguir contando. ¿Qué dice este número? ¿Qué? Sí, seis, siete, ocho, y este es el nueve, y este es el diez. Muy bien. Vamos a darle un fuerte aplauso a mi amiguita porque también sabe contar perfectamente. ¿Se lo saben en inglés los números? Pues vamos entonces todos a enseñar las manitos para irnos entonces. Vamos a ver. Vamos a enseñar los dedos y vamos a contar. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y este es el nueve. ¡Perfecto! Eso es. Un fuerte aplauso. Así que levanten las manos todos, todos. Y los pies y vamos a decir adiós. Adiós. El pollito. ¿Qué dice? La gallina salió del huevo, entonces. La gallina. Pues sería otra gallina. La gallina. Porque la gallina es más grande que los huevitos. ¡No la gallina! ¡El bebé! ¡El bebé! Porque la gallina ya quedó a sal por el cielo de la vida. Porque primero vino el huevo y después la gallina. No sé. Parece que digo. Cuando hacen caso se ven los huevos. ¡V 완벽o! Recuper porn y después la gente. Recuper porn, díde, ven. Recuper porn. Recuper porn. Recuper porn. Recuper porn. Las botellas plásticas siempre deben ir en un cesto de basura especial, porque el plástico no es biodegradable. Los productos biodegradables son aquellos productos que se descomponen y vuelven a ser parte rápidamente de la tierra. Por ejemplo, ¿cuál de estas cosas consideras que es natural? Así es, la cáscara de guineo, porque es una fruta y la tierra puede absorberla en tan solo 10 días. Luego el papel, porque es hecho con la madera de los árboles y aunque no viene directamente de la naturaleza, se utiliza parte de ella en su fabricación y se descompone en pocos meses. A estos productos naturales se les llama orgánicos. La botella plástica no viene de la naturaleza y al no ser fabricada con materiales orgánicos, la tierra necesitaría como 100 años para absorberla. Eso es mucho tiempo, por eso tenemos que separar la basura y todo lo que no es orgánico debe ir en un zafacón como este. Y nos encontramos en mi escuelita nuevamente, así que yo quiero un fuerte, fuerte aplauso, pero con grito. Vamos a ver, a la una, a las dos y a las tres. Ahí están flojos, flojos, flojos. Vamos de nuevo. Aplausos con grito, ¿estamos? A la una, a las dos y a las tres. ¡Ahhh! ¡Ay, me asustaron estos bis! Gritaron bien fuerte, pero mira, ahora sí les voy a contar. Aquí en Paraíso Infantil hacemos muchas, muchas cosas, así que espero que hayan disfrutado esa sección antes de llegar aquí a mi escuelita, claro que sí. Ahora, todos los amiguitos sentaditos ahí, porque vamos a estar trabajando, ¿sabes qué? Con los números. ¿Tú te sabes los números? Los vamos a estar utilizando desde pequeñitos, pequeñitos, hasta bien grandotes, bien grandotes, toda la vida vamos a estar usando números. Claro que sí, los números aparecen en todos lados. Sí, miren los relojes, ¿verdad que sí? Sí, los números aparecen cuando vamos a comprar algo, ¿verdad que sí? Tenemos que saber cuánto cuesta una cosa, qué dinero vamos a llevar, todas esas cositas. Por eso es que desde pequeñitos, pequeñitos, tenemos que practicar los números y esta vez vamos a estar trabajando con algunos conjuntos. Eso me dijeron por ahí. Bueno, pero, ¿qué falta por aquí? Los participantes no han llegado. Mira, me dijeron, como yo les conté ahorita, déjame ver, venía para acá José, ¿dónde estará José? ¿Ustedes lo conocen? Sí, vamos a ver, en el grupo de los niños, mira a ver si allá en casita ustedes ven a José. Ah, ¿y él es José? Muy bien, pues vamos entonces con José para este ladito, muy bien. José, bienvenido a Paraíso Infantil, deme su manito, muy bien. Este es José, muy bien, pero suéltame la mano José. Ok, muy bien, ok. José se quedó pegado. Ahora José va a saludar a todo el mundo en casita. ¿Yo dije tu nombre bien? Sí. Sí, sí. ¿Cuántos añitos tú tienes, José? Cinco. Cinco, igual que yo, somos igualitos. Muy bien, yo tengo cinco años también, ¿verdad que sí? Yo también. Yo también, ven, mira los amiguitos me dicen. Mira José, vamos a hacer algo, vamos a saludar allá a todos en casita, dile hola. Hasta mira José. Dile hola bien fuerte, José. Dile hola, dile hola. Sí, yo tengo. Ay, José, mira, José tiene el volumen bien bajito, déjame subirlo. Ok, ahora sí, dilo. Hola. Ay, mira, pinta que tiene un botón de volumen. Ahora viene con nosotros a jugar Alanis. ¿Dónde estará Alanis? ¿Dónde estará Alanis? Alanis. Alanis, venga para acá a jugar con nosotros aquí en Paraíso Infantil. Bienvenida a Paraíso Infantil, déjame su mano. Salúdame. No, con la otra. Así, muy bien. Hola Alanis. Se quedó pegada también. Da la vuelta. Ay, no, no, despega. Alanis, ¿qué vamos a hacer? Alanis, estás contenta. Mira, ¿quién te puso ese lazo tan bello allá arriba? Mami. Mami, tan lindas. Ella siempre es preocupándose por ponernos lindos y lindas. Mira Alanis, ¿cuántos añitos tú tienes? Cinco también, como este amiguito que tenemos aquí, como yo también. Alanis, ¿vamos a hacer algo? Ay, allá está en casita, me están gritando. Yo también tengo cinco. Muy bien. Mira Alanis, saludamos y le decimos hola. Hola. Ay, Alanis, tiene el volumen bien alto. Vamos a bajárselo. Ok, ahora, bajito. Hola. Ay, ¿viste? Qué lindo. Ok, muy bien. Vamos a hacer algo entonces ahora con estos amiguitos. Tenemos aquí unas cositas que maestra colocó para poder jugar. Ellos saben lo que van a hacer y después lo vamos a discutir. ¿Estamos? Así que vamos a ver si su trabajo lo hacen perfectamente. Los amiguitos derechitos sentados así. Respiramos. Le damos buena suerte a los amiguitos que se concentren. Y nosotros decimos rápido, rápido, rápido. Y nos vamos entonces. Vamos a la una, a la dos y a las tres. Nos fuimos. Rápido, rápido, rápido. Y ya nuestros amiguitos están colocando sus grupitos de elementos, claro que sí, formando, los elementos forman un conjunto y ellos van colocándolos en su número correspondiente. Muy bien, vamos a ver, vamos a ver si ya terminaron. Muy bien, ellos lo hicieron de una forma bien especial, ¿verdad que sí? Ellos se cruzaban unos a otros. Pero mira, lo hicieron perfecto, me encantó como hicieron este juego. Mira, ahora José. José, ¿cuál fue el tuyo? Ven acá, enséñame. ¿Tú hiciste ese? ¿Estás seguro? Oh, no. Este lo hizo José. Vente para acá, José. Aquí. Aquí al ladito, vente. Párate aquí al ladito. Es que ellos se ayudaron, se cruzaron, hicieron aquí un crucigrama bien chévere. Párate aquí de frente. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver si los conjuntos y los números y todos están bien pareados. ¿Está bien? Vamos a ver entonces, José. Aquí tenemos el número. Tres. Tres. Ah, me asusté. Vídate de frente para que todo el mundo en casita te vea y vea tu trabajo. Este es el número. Tres. Y aquí hay ¿cuántos? Tres. ¿Cuántos hay? Tres. Tres ositos, ¿lo están viendo en casita? Perfecto. Vamos a ir contando, José. Dime. Tres. Dime. Uno. Uno. Dos. Tres. Muy bien, exactamente. Y aquí se miró un poquito, pero él lo hizo correctamente. Ahí se cayó. Aquí se supone que hayan ¿cuántos? Cuatro. Cuatro, ¿verdad que sí? Porque ese es el número que tenemos. Y tenemos cuatro hojas. Sí. Échate para atrás. Y el número más grande que tenemos aquí. ¿Cuál es? El cinco. El cinco. ¿Y qué son estos? Unas nubecitas. ¿Cuántos de ustedes se sientan a contar las nubes en las tardes? Ay, a mí me encanta. Así que vamos a contar por aquí. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco nubes. Muy bien. Y aquí, ¿qué será este? Uno. ¿Y qué es esto? Una carita. Una carita bien feliz. Vamos a enseñar esa carita feliz, tu sonrisa. Vamos a enseñarla para allá. Muy bien. Y todos los amiguitos, vamos a enseñar a todo el mundo la sonrisa para allá en casita, allá en las cámaras, que los amiguitos están enseñando muy bien su carita feliz, como el número uno tiene una carita feliz. Y aquí, ¿qué será? Dos. ¿Y qué es esto? Dos barquitos. Dos barquitos, ¿verdad que sí? Oye, José, lo hiciste tremendo. Sabes que sacaste perfecto. Me encantó este juego. Vamos a ver, quédate ahí esperándome, porque ahora Alanis hizo también su trabajo. Vamos a ver si lo hizo excelente. ¿Estamos? Ok, vamos a ver. Alanis, párate de frente aquí para que todo el mundo te vea en casita ese lazo tan bello que mami le puso. Muy bien, vamos a ver. Y vamos a empezar al revés. Por aquí, ¿cuál es el número que hay? Dos. Contamos. Uno, dos. Perfecto. ¿Y aquí? Uno. Caritas felices. Muy bien. ¿Y aquí cuál es el número? Pico. Alanis, vente, échate para acá. Vamos a ver entonces. ¿Y qué tenemos aquí también? Dos. Las nubes. ¿Y aquí? El número. Dos. ¿Y cuántos son? Cero. ¿Qué? Cuatro. Mira, aquí son cuatro, ¿verdad? Que sí, vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y con los deditos cuántos son cuatro? Cinco. Ah, sí, cuatro. Cuatro deditos. Vamos a enseñar más que cuatro deditos allá al frente. Muy bien, cuatro deditos. Y aquí arriba sería el número... Tres. Tres. Uno. Tres. 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 Muy bien. Y así, ¿cuántos deditos tenemos aquí ahora? Tres. Perfecto. Vengan entonces todos para acá, para acá, para acá, José y Alanis. Vente por este ladito, José. Bueno, muchas felicitaciones a estos amiguitos porque han estado practicando mucho los números. ¿Verdad que sí? Lo hicieron súper bien. Ahora no te retires porque vamos con nuevas secciones aquí en Paraíso Infantil. Así que no te pierdas los números del día, los colores. Así que no te muevas, no que no, que Paraíso Infantil continúa. La flor de maga es considerada como la flor nacional de Puerto Rico. La flor de maga es muy grande y tiene cinco pétalos con forma de corazón. Su color es rojo o rosado oscuro y podemos verla durante todo el año. La madera es color chocolate y se emplea para instrumentos de cuerda y artesanías. El nombre de esta linda flor significa maravilloso o divino, en referencia al cambio de color que exhibe. Hola amiguitos, bienvenidos a esta subsección de magia, mamá y papá, chicos y chicas en Paraíso Infantil. Como siempre, me acompaña mi fiel e inseparable compañera en la magia de la payasa. Y este es su amigo, el Magodín. Y hoy vamos a hacer una magia bien especial para todos ustedes, una magia de desaparición y misterio. Les voy a enseñar por qué, paletita. Hoy, para todos los chicos en casa y todos los papás, vamos a hacer la magia de la desaparición. Y qué más que algo que todos conocemos, ¿verdad? Algo que es frescante, la desaparición de la botella. Y yo quiero que todos estén bien pendientes en casa. Porque en esto sí, sucede bien rápido, sin ningún tipo de trampa ni escamoteo. Bien, bien rápido, bien rápido. Rápido, te lo voy a enseñar, mira. Para esto, nos hace falta primero un pañuelo que es de color rojo. Oh, muy bien, muy bien. Y además de nuestro pañuelo rojo, ¿verdad? Que vamos a tener por aquí, tenemos un cilindro. Un cilindro de color blanco y negro. Blanco y negro. Mira lo que vamos a hacer, paletita. Yo voy a coger la Coca-Cola. La voy a poner por aquí, ¿verdad? La voy a tapar. Y cuando contemos a tres como arte de magia, se va a desaparecer. Sí, tú vas a ver. No parpadeen. Ni parpadeen en casa. Si parpadean, se lo pierden. ¿Ok? Mira, para que esto se da. ¿Cómo le dije? ¿Cómo le dije? La botella. Botella en el cilindro. Y ahora, mira, 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 mira. La tapamos más. Yo quiero que tú me ayudes, padre. A la cuenta de tres. A la cuenta de tres y se desaparece. A ver, todo. Ayúdeme en casa contando junto con paletita. Uno, dos, tres. Y como arte de magia, se desapareció. Mira, no hay nada. No hay nada. ¿Es qué? No, aquí no hay nada. Mira, no hay nada. No hay nada, pali. Está bien, está bien, está bien. Vamos a hacerlo bien, bien, bien. Vamos a hacerlo bien. Una vez más, una vez más. Está bien. Vamos a taparla. Vamos a taparla. Y cuando todos los chicos, cuando todos los chicos cuenten a tres, tratamos de desaparecerla. ¿Lista? Acá, pa' uno. Con el pañito, a la cuenta de tres pales. A la una, a las dos y a las tres. ¡Tatán! Se desapareció. Dejala ver. No, es que ellos no la quieren ver en casa. Oh, sí. ¿Verdad que ustedes no la quieren ver? Sí. Está bien, está bien, está bien. Se lo voy a mostrar. ¡Chachán! Se desapareció. Nada. Completan. No, ahí no hay nada. Oh, sí. Ahí no hay nada. Oh, sí. O no. Oh, sí, Odín. Está bien. A la cuenta de tres, contamos. Vamos. A la una, a las dos y a las tres. Sí, desapareció. ¿Viste? Chicos y chicas, que nunca se apague la llama de la imaginación en cada uno de ustedes. Ha sido un ratito bien, bien interesante. Sigan disfrutando de Paraíso Infantil. Nos vemos en la próxima. Y volvemos aquí en mi escuelita. Mira, más bajito, más bajito. Y estamos jugando con las letras esta vez. Y ahora yo tengo dos invitadas por aquí. Una invitada y un invitado de este lado. Y este amiguito es grande. Yo creo que le dan purina para crecer. ¿Por qué? Tú has crecido mucho. ¿Tú comes bien? Sí. Te comes toda la leche, te comes los vegetales, el arroz, el pollo, todo. Sí. Muy bien. Él ha ido creciendo súper bien. Y su nombre es Jordi. Jordi. Me encanta ese nombre, Jordi. ¿Y quién te peina a ti? Tú mismo. Tú mismo. Ay, miren ese peinado de Jordi. Él ayuda allá en casita y se peina solito. Mira para allá, para allá al frente. Muy bien. Jordi, vamos a saludar entonces y le dice hola. Hola. Muy bien. Oye, felicito a Jordi. Queda bello todos los días para venir a la escuela. Se peina muy bien. ¿Sabes, Jordi? Perfecto. Y aquí, mira, ¿y tú no te afeitas? No. Ah, no, no, todavía a él no le toca eso. Más grande, chicos. Está bien. Mira, pero se arregla súper bien. Así que este niño va a ser un niño bien lindo, siempre muy arreglado. Y eso me gusta. Muy bien, Jordi, te felicito. Y ahora tenemos de este lado a nuestra amiguita que se llama Anaicha. ¿Se te peleó algo por allá, Anaicha? Me asusté. Yo dije, ahí se me va la amiguita. Anaicha, ¿y tú te viste solita en casita antes de venir a la escuelita? Sí. Ay, qué bien. Eso me gusta. ¿Y también tú te peinas solita? Sí. Ay, perfecto. Pues yo te felicito porque, ¿sabes qué? Quedas muy bonita para venir a la escuela, ¿sabes, Anaicha? Y vamos a hacer algo, Anaicha, derechita ahora como las modelos, derechita. Y vamos a saludar entonces allá en casita. ¿Está bien? Sí. Pues mira, porque mucha gente te está viendo y te conoce. Vamos a ver si tú les puedes decir hola. Hola. Con la mano también diré hola. Hola. Muy bien. Así mismito, Anaicha. Vamos entonces las manos bajitas. Hola. Perfecto. Aquí vamos a estar haciendo algo bien interesante. Y es que maestra nos asignó aquí unos vasitos con diferentes letras. Aquí nuestra amiguita tiene que recoger todos los artículos que sean con la letra U, con la letra M, con la letra P, le va a tocar a nuestro amiguito, y la letra O. Jordi, ya tú sabes, ¿verdad? Que vamos a recoger solamente de aquí los artículos que vayan en la letra O, la letra P, la letra M y la letra U para nuestra amiguita Anaicha. ¿Estamos? Ok. Aquí yo tengo diferentes cositas. Así que vamos a ver si ustedes saben dividir, ¿verdad? Sus cositas. Y podemos entonces trabajar y ponerlos donde va cada uno. ¿Estamos? Ok, vamos a separarlos un poquito para que ellos puedan verlos. Ok. Vamos a colocar en los envases solamente... ¿Sabes? Muy bien, los que les corresponden. Así que vamos a ver a la una, a las dos. Y pendiente a los amiguitos, le damos ánimo a las tres. ¡Vamos! ¡Rápido! 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 Y estos amiguitos van trabajando muy bien, van colocando todo. ¡Rápido! Los... Déjame ver. Ya yo creo que aquí terminó Jordi, nuestra amiguita. ¡Ya estamos! ¡Rápido! ¡Rápido! Ellos terminaron. Muy bien. Vamos a ver qué pasó aquí porque sobraron algunos. Y los amiguitos allá en casita me van a ayudar. Vamos a ver. Vamos a comenzar con este envase que Anaicha tenía. Y todos tienen que comenzar con la letra U. ¿Verdad? Vamos a ver si tú lo hiciste bien y les voy a enseñar en casita. ¿Cómo comienza este? ¡Uno! ¡Ay! Es el uno. Muy bien. Ahora lo colocamos por aquí. ¿Y qué será esto? ¡Bicicleta! ¿Qué? No. ¿Cuál es este? Me dicen por allá cuál es. ¡Bicicleta! No, es una bicicleta. ¡Una sola goma! ¿Cómo se llama esto que tiene una sola goma? ¡Uniciclo! ¿Cómo se llama? ¡Uniciclo! ¡Uniciclo! ¡Perfecto! Mi amiguita lo sacó muy bien. ¿Y estos qué son? ¡Uvas! Muy bien. Vamos a enseñarle allá en casita que estas son las qué? ¡Uvas! ¿Te gustan las uvas? ¡Sí! Muy bien. Vamos entonces por último a enseñar el último artículo que teníamos en el envase. Y este es el... ¡Unicornio! ¡Unicornio! Y allá en casita lo pueden ver que nuestra amiguita colocó muy bien todos los artículos dentro de su envase. Aquí tenemos poquito y vamos a enseñar. Es la letra... ¡Mmm! La letra M. ¿Y qué será esto? ¡Mantecado! ¡Un mantecado! ¡Qué delicioso! ¿Y el mantecado frío o caliente? ¡Frío! ¡Ay, frío! ¡Ah, muy bien! A mí me gustan fríos, de verdad. ¿Y esto qué será? ¡Mariposa! Una mariposa de muchos colores también, bien linda. ¡Perfecto! ¿Sabes qué? Sacaste A. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra amiguita. ¡Eso es! Y ahora vamos a trabajar con nuestro amiguito. Y aquí tenías que colocar las cositas que empezaron con la letra P. Muy bien. Y aquí tenemos, es bien chiquitito. Vamos a ver si en casita lo pueden ver. Pero es un súper mini pantalón. Mira a ver si ustedes allá en casita lo pueden ver. ¿Me dicen si sí o no? ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí lo ven? ¿Verdad que sí? Es un mini, mini pantalón. ¿Te lo puedes poner? No, ¿verdad? Ese no te lo puedes poner. ¿Y este qué será? ¡Penea! Un pescado. Muy bien. ¿Y cuántos de ustedes comen pescado? ¡Mmm! ¡Delicioso! Muy bien. Aquí teníamos entonces solamente dos artículos. Vamos a ver acá. ¡Ah! Gracias. Lo salvamos, lo salvamos. ¿Esta es la letra? ¡Ocho! Tenemos entonces el... ¡Ocho! ¡Ocho! ¿Lo vieron allá en casita? Muy bien. Y esto es un... ¡Oso! ¿Un qué? ¡Oso! ¡Oso! ¡Mírenlo ahí! ¿Dónde podemos ver un oso? En el zoológico, ¿verdad? Sí. O en su área. Exactamente. Y esto es también, pero mira, bien chiquitita, bien chiquitita. Pero sirve para cocinar. ¡Olla! ¿Qué sirve para cocinar? ¡Olla! ¡Una olla! Lo vieron allá en casita, ¿verdad? Es chiquitita, chiquitita esa olla. Pero él lo hizo correctamente. Y me dicen allá en casita que se quedaron algunos aquí. ¿Saben por qué? Porque ninguna de estas comienza con las letras que le asignamos. ¿Qué era esto? ¡El arte! Esto es una invitación. Y esto es una estrella. Y este es un árbol. No parece ninguna de las letras aquí, ¿verdad que no? Así que esta yo la guardo para acá. Les doy a los dos amiguitos, Jordi y mi amiguita Ana y Chávez, ¿verdad que sí? Vamos entonces a decir adiós, nos despedimos. Pero ustedes no se muevan que continuamos aquí en Paraíso Infantil. Así que no te pierdas esa sección que viene ahora. No te muevas. Ven para acá, siéntate de nuevo. Así que no te lo pierdas. ¡Suscríbete al canal! 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 Niñez. Fue reconstruido en el 1944. Hace mucho tiempo, ¿verdad que sí? Pero ahora sí, vamos a la sección que a ustedes les gusta mucho y es los saluditos. Tengo varios saluditos por aquí, así que amiguitos, no se muevan, no que no. Saben que si ustedes quieren enviar algún saludo aquí a Paraíso Infantil, pueden hacerlo a través del correo, claro que sí, escribiendo a Paraíso Infantil, Vox 415, Aguadilla, Puerto Rico, 00605. ¿Que no la pudiste anotar? Voy de nuevo, es que ya la payasita Yeye se sabe muy bien la dirección. Es Paraíso Infantil, Vox 415, 415, Aguadilla, Puerto Rico, 00605. Lo dije un poquito más lento para que ustedes puedan anotar. Pero mira, tengo unos saluditos por aquí y me dice saluditos a Amy Angelique, a Jamilcar y a Tiffany, de parte de Tita, que los ama con todo el corazón y son fanáticos de Paraíso Infantil y siempre están ahí en sintonía con nosotros. Así que Tita, muchas gracias por estar acompañándonos y muchas bendiciones para ti y tu familia. También tenemos a otros amiguitos por saludar, ellos son Barbie, Tito, Caro. Ellos son del pueblo precisamente de Aguadilla donde nos encontramos en el día de hoy en el sector que se llama Villa Mar, cerquita de la playa. Así que un beso para todos ellos, gracias por sintonizar también a Paraíso Infantil y acompañarnos cada día. Así que Dios me los bendiga mucho y muchos saluditos a ellos. Así que no se pueden olvidar que necesitamos recibir sus cartitas, claro que sí, como siempre. Así que pueden escribir, como ya les expliqué antes, a Paraíso Infantil, Vox 415, Aguadilla, Puerto Rico, 00605. Ya mismito se acercan las graduaciones, todas esas cositas. Así que vamos a felicitar a todos esos amiguitos que han sobresalido y se han esforzado durante todo el año. ¿Está bien? Así que aquí con mucho cariño los vamos a felicitar, claro que sí. Así que ahora ya yo voy a ir a pasear y hasta voy a ir a almorzar o a comerme algo, una meriendita así bien chévere, alguna frutita. Así que yo los invito a todos ustedes a que hagan lo mismo y la próxima semana estén acompañándonos aquí en otro programa interesante de Paraíso Infantil. y si te quieres comunicar conmigo puedes llamar al 517-9309, 517-9309, lo puedes hacer desde ya. Así que Dios me los bendiga, bonita semana y me acompañen entonces a disfrutar del paisaje aquí. Así que nos vemos. ¡Adiós! Gracias por ver el video.